Sinceramente no sé que os va a dar más miedo, ¿el juego o mi nuevo corte de pelo? Sí, ya lo sé, ahora mismo parezco un huevo. Bienvenidos a la segunda parte de Twins, los gemelos. En este vídeo me voy a pasar el juego, o eso espero. No solo antes de empezar el vídeo, lo siento si ya os asusta solo el verme. Necesito que esto más el juego de terror, al final vais a tener pesadillas esta noche, pero... Vale, que sí, aceptamos, venga. Hay que encontrar estos tres objetos. Cogemos esto de aquí y entramos en la casa. No es mi casa, pero no importa, ¿no? ¡Ay! ¿En serio empezamos así ya? ¿Siri, por qué te activas? Vamos a intentar no matarnos y queda... Aquí está lo de las plataformas estas de Mario Bros, ¿no? Genial, vamos a investigar... Ah, mira, dinamita. Vale, vale, dame. Tengo dinamita por si alguien quiere venir. Pues que venga, ¿eh? A ver si se atreve. ¡Ay, no, no! ¡No, no! Pero no vayas a donde te persiguen, pelotudo. No me acuerdo que había aquí, pero me tiró. ¡Ah! Genial. Atrapado. Bueno, vamos a tirar esto de aquí, para que vengan. Y así exploten. Porque si tocan esa raya ahí, esa línea roja, explotan. ¡Oh! ¡Qué susto me he dado! No sabía que venían. ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Ven aquí si tanto te atreves! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Ah, vale! Pensaba que... Pensaba que no la había matado y yo... ¡Eh! ¡Por favor! Vamos a aprovechar que no hay nadie... Mi hermana está gritando por ahí. ¡Muchísimas gracias, Inés! Vale, la cocina, la cocina. A ver... No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, yo la dinamita me la voy a llevar, por si acaso. ¡Oh! La llave hay verde. Vale. Vamos a hacer ya lo de la puerta esta. La puerta verde de salida. Porque después están estos pelotudos por casa y literalmente es imposible moverse. Así que... ¡Te maten! Vamos a bajar estas escaleras y va a estar justo aquí a la derecha. ¡Ah! Y justo tengo la dinamita. Está todo preparado. Vale, lo siento. Os voy destrozando la casa. Seguramente estaban teniendo un día tranquilos. Y yo vengo aquí. Y les arruino el día. Pues ya llevamos cosas y... Acabo de empezar hace como un minuto. Esto de aquí... Ya no me acuerdo qué hacía. Solo sonaba. Y aquí no hace nada, ¿no? Vale. Pues no tengo ni idea para qué es. Necesito... ¡Ah, sí! La palanca esta. Esta palanca de aquí... ¡Uf! Vamos a abrir esto de aquí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El código! Punto, punto, punto. Acordaos. ¿Vale? Porque mi memoria no está para esto. Vamos a abrir esto de aquí. Ya han pasado dos minutos, ¿no? Yo creo que sí. El veneno de rata. Eso de ahí. ¿Para qué era esto de aquí? Es que hay cosas que yo digo de verdad. ¿Para qué? ¿Para qué necesito esto? ¿Sabes qué? Lo voy a dejar ahí. Porque no tengo ni idea para qué lo voy a usar. No, 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 no. No, 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 no sé por dónde me persiguen. Voy a venir por aquí. Oh, my God. Qué suerte que justo tengo la palanca. Vale, déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Oh, oh. ¡Quítate, pelotudo! Ah, que era para apagar la luz, ¿verdad? ¿Y qué hacía esto? Hay gente en los comentarios que me había dicho que era para que el escarabajo ese no te vea. Pero no creo que tenga mucho sentido porque donde estaba el escarabajo ese no había casi luz. Así que, bueno, aunque sea, vamos a apagarlo. No sé para qué sirve. Y voy a coger la tabla de madera esa porque es para poder entrar al cuarto de la Mona Lisa. Wow, no veo nada, literal, no veo nada. ¿Por qué digo cuarto de la Mona Lisa si no es un cuarto? En fin. ¡Ay, no! No, 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 no. Estaba ahí, ¿verdad? No he visto mucho pero creo que estaba por ahí. Vale, literalmente ahora mismo. ¡Ey, eso no veo nada! ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué tan agresivo? Pues nada. Ah, mira. El código. 3, 1, 2, 2. Oye. Esto me lo quiero apuntar porque después mi memoria está un poco como el culo. Así que, apuntárselo. Vamos a llamar a la cosa esta para que venga el señor. A esto sí que viene rápido. Después para irse, ¿no? Eh, bueno, te robo las llaves, ¿vale? ¿No te importa? No me importa si te importa, ¿vale? Se ríe pero no sabe que le he robado las llaves, ¿sabes? Vamos a abrir esto. Señor. ¡Cállese, cállese, cállese! He visto que venía tu hermano. He visto que venía también tu hermano. Los dos me queréis un poco muerto, ya lo entiendo, pero no se puede, no se puede. No todo se puede en esta vida. Lo tenéis que... A ver, 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2, ¿verdad? Vamos a... ¡Uy! El martillo. Vale, ya tengo hasta el martillo, así que vamos bien. Vamos a ver lo que hay aquí. La llave roja. Ya sé para dónde es la llave roja. Tengo la venda que no la quiero porque me da mucha pereza preparar todo eso para que me suba la vida. A ver, 3, 1, 2, 2, ¿verdad? 3, 1, 2, 2. Vale, sí. Está esto de aquí, la Pum Handle. ¿Para qué es? No tengo... ¡Uy! Que también tengo este código de aquí. ¡Quítase! ¡Sí ya! ¡Que te quites! ¡Pesado! Voy a quitar esto de aquí lo voy a poner. ¿Cómo era? ¡Ay, no! No me he apuntado lo de los puntos. Creo que era algo así. No. Qué bien. Era entonces esto de aquí, ¿no? ¡Uf! Vale, 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 vale. Era eso. Era eso. ¿Qué haces los dos aquí? ¡Uh! ¡Bitch! Tranquilos. No, 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 no. ¡Ey! Oye, como que no se deciden, ¿no? ¡Uf! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero si estaba agachado! Pues nada, todo tiene sentido aquí, ¿eh? Yo flipo, es que te lo juro que hay... ¡Uf! A veces no... Ah, bueno. Y me deja aquí, pero sin la tabla de madera. Pues qué guay. Genial, gracias. Vamos a venir por aquí. ¿Qué es esto? ¡Uf! La Iron Coch. ¿Y para qué conchas la Iron Coch? Iron Coch. Es que Iron... ¡Uy! Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? De verdad que es que ya han agachado. Este juego te lo juro que... Vale, ¿dónde me han matado antes para...? ¡Uf! Aquí. Esto. Esto me importa más que la Iron Coch. Vamos por... ¡Uf! ¡No! La Pum Handle. La Pum Handle. Ahí era para poner la Pum Handle. La concha de su concha. Vale. Lo de la Door Handle... Sinceramente no me importa todavía. ¡Oh! Vale. La llave verde... Ah, la llave... Pero si la llave verde ya no la necesito. ¿Qué hago yo con la llave verde? Dame la tabla. ¡Oh! ¡Oh! Vale, estabas ahí. No te habías ido. Gracias por la misa. ¡Gracias por la misa! Ahí hay un bug. Es que ahí hay un bug. Ahí hay algo mal en el juego. No puedo ser tan malo. Este es el agujero. Está así, levantado. Y me pilla al otro lado. Ahora es mago. Ahora es mago. Pues nada. ¿Qué he perdido ahora? Ah, bueno. Lo bueno es que estoy cerca de lo de la Pum Handle esta. Algo es algo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Me puedes decir qué es esa caja? Oye, mira. Ya me tienes harto. Si quieres que te la verdad. Toma una dinamita. Ven aquí. Y que te den. Adiós. Lo siento. Pero déjame ver lo que hay en la maldita caja. Ah, y ahora viene tu hermano. Claro. No podía venir un poco antes para sueltarlos a los dos. No. Tiene que venir un poco después. Pesaos los dos. Es que no puedo más. Te lo juro. ¿Ya? ¿Te puedes caer? ¿O cómo? Oye, pero cáete ya. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? A ver. ¿Se puede romper con el martillo o algo? No sé. Ah, vale. Sí. Handwheel. 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 Vale. ¿Qué es eso de ahí? ¿Y qué es eso de ahí? El botón. ¿Qué hace el botón ahí arriba? ¿En serio tengo que coger la maldita pistola? Para poder darle a eso. O sea, que no es opcional. Y esta puerta no se puede abrir. Ah, es eléctrica. Tal vez puedo cortar la electricidad. Ahora tiene sentido. No es para que el escarabajo no vea. Es para cortar la electricidad. Oh, my God. Tiene sentido. Vale. Ok. Por favor, no vengas. ¿No vienes? Vale. Me voy. Me voy. Me voy. Ah, vale. Ahí vienes. Eso. Ven, ven, ven por aquí. Que quiero cortar la electricidad. E ir a por la puerta esa. Pero ahora he perdido la palanca. Y no sé dónde está la palanca esta. Vale, vamos a cortar la electricidad. Vamos a venir por aquí. O tal vez esta. Tal vez es mejor tener la palanca. La tabla esta primero. O sea, primero. Joder. No sé hablar. Vale, uy, aquí tiene que haber algo, ¿no? La llave azul. Hay más llaves. Vale. Pero, hijo mío. Ya ha saltado dos metros. Es que no puedes saltar ni un centímetro sin romperte las... ¡Adiós! No puede ser que salte un escalón. O sea, es que esté y baja las escaleras y ya se rompe las piernas. Creo que ya se ha ido. ¿Y si no? Vale, aquí es para poner la gente. Oh, oh. Vale, a ver. ¿El agua se va? Sí, el agua se va. ¿Para qué se va el agua? No entiendo para qué se va el agua. O sea, ¿para poder abrir la puerta o para qué? Vamos a coger la llave azul. Y vamos a intentar bajar por aquí. Para no romperse algo. Aquí. La moneda. ¿La puedo coger? ¿Por qué de repente puedo coger la moneda? La última vez también podía y no la cogí. Luego ponía que necesitaba algo de agua. O sea, lo de la hand wheel ha hecho que el agua baje para que suba ahí y pueda coger la moneda. Vale. No, 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 no. Oh, my God. Sinceramente no sé si dejar la moneda y cogerlo el Iron Koch este o solo irme. A ver, pase lo que pase, me voy, me voy, me voy. Debería haber cogido lo de la Iron Koch, ¿verdad? Voy a ver por aquí. Ah, claro, tiene que estar aquí arriba, ¿no? Porque es donde siempre me mata el pelotudo este mago. Sí, aquí está. Vale, vamos a cortar la llave de... Digo, la electricidad, no la llave. No, vamos a cortar una llave. Y vamos a poner... Ya vienes tú, el pelotudo este. La llave roja, no la necesito. Vale. Uy, 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 tengo muchísimo miedo de que me pille. Oh, 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 ¿ves? Su hermano. Es que... Vale, vale, yo voy a salir por aquí. Voy a salir, 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 voy a salir. Ya que están los dos ahí, ¿no? Voy a salir. Vamos a apagar la electricidad. Vale, 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 vale. Ahora que cuesta ver un montón, pero tampoco es que quiera ver yo aquí los residuos. La caca. Aquí con cuidado para no morir. ¡Ay! Aquí con cuidado para no morir. ¿Qué, qué, qué? Por favor, escúchate. Yo vine por aquí abajo y el otro, por favor, que no venga por aquí y seré feliz. ¿Seré feliz? ¡Guau! Seré feliz, increíble. Ah, el otro está justo aquí. ¿Puedo ir arriba o vas a bajar o cómo se va a hacer esto? ¿Puedo ir? Vale, ¿puedo entrar? ¡Oh, my God! ¿Cómo voy a poder? ¡Oh, my God! Si era con eso. Vale, si no, ¿con qué más iba a ser? ¿Y ahora no va a volver la luz o...? Vale, eh... ¿Saltamos aquí? Vale, voy a poner la tabla. Voy a poner la tabla. Vale. ¿Y ahora dónde está el destornillador? ¿Qué es esto de aquí? Ahí se supone que necesito algo. Algo pesado. ¿Y por qué no lo haces así con la mano? Nunca tiene sentido nada aquí, así que... No me voy a enfadar. Oye, ¿y ahora que puedo encender otra vez la luz? Porque paso de estar así todo el rato. ¿Sabes lo que creo que puedo poner ahí? Lo de la Ironcog. Uf, ahí estás. Vale, señor, me vengo por aquí. ¡Uf! ¡Qué susto, Dios mío! Vale, vamos a venir por aquí porque creo que aquí estaba la Ironcog. ¿Esa? Sí. Quiero probar si esto cuenta como algo pesado, ¿sabes? O si necesito algo en concreto. Porque en este juego... Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a subir. Por favor, que no haya nadie. No hay nadie, no hay nadie. Vale. Por favor, no me matéis. Gracias. ¿Esto cuenta como algo pesado? Por favor, dime que no necesito algo... Oh, 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 oh. ¿Me puedo tirar? Ay, no me... No me fastidies, por favor, levántate rápido, por favor. Vale, te has roto las dos piernas, pero ¿qué quieres? ¡Que te toman! No pasa nada, te has roto las dos piernas y ya está. Oh, oh, no, 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 no. Por favor, por favor, por favor, hago lo que sea, pero no me matéis. Por favor, no me matéis. Os doy un beso, os abrazo, lo que queráis. Vale, vamos a poner el botón. Me va a dar tiempo de... Oh, my God. Me va a dar tiempo de... De meterme. Corre, corre, corre. Oh, my God. Como venga, por ahí me va a dar un ataque. Oh, vale, 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 vale. La cockwheel. No sé lo que es la cockwheel. No sé dónde puede estar la cockwheel, por favor. ¿Te imaginas que está aquí? Podrían poner las cosas un poco más fáciles, pero obviamente no va a estar. Oye, ¿sabes lo que quiero intentar? Quiero intentar explotar al escarabajo este con la dinamita, así que es lo que vamos a hacer ahora. Si no explota con la dinamita, yo no sé con qué lo puedo matar o cómo puedo llegar ahí abajo. Vamos a bajar en nuestro ascensor privado. Vale, vale, vale. Eh, 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 tranquilo. A ver, ¿puedo? Oh, my God. Voy a morir yo también, ¿verdad? Voy a morir yo también. Oh, my God. Y no, y no muere. Y no muere. A ver. Algo por aquí tiene que haber. ¿Por dónde? ¿En serio me lo estás diciendo, señor? Ah, y sigue la puerta cerrada. Qué guay, qué guay. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Ah, mira, y por aquí también. Oye, pues venga, al parkour. Ya está. Señor. No, no, no sé, no me mires así. No es mi culpa de que seas tan vago, ¿vale? Y ahí está el maldito bicho. Me hace la vida mucho más fácil. Hola. Hola. ¿Por qué no te mueves? Espera. No me fastidies que lo he matado. ¿Lo he matado o está bugueado? Como me mate, te lo juro. Oh, my God, lo he matado. O sea, ¿qué le...? Uh, uy, pensad. Uy. Yo me voy. Corre, 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 corre. Yo me voy antes de que este ser reviva. O sea, que la dinamita sí era para eso. Claro, claro que la dinamita mata a un bicho. Yo decía, era imposible que no se muera, ¿sabes? Vale, ya tengo lo que más quería. El maldito estorrillador. Y ahora puedo ir a por lo de la Mona Lisa. Oh, my God. Ya tendría dos cosas. La moneda y la Mona Lisa. Vale, y Garzón, no la cagues aquí, por favor. No la cagues aquí. Vale. Salto. Salto. Vale, vale, vale. No la cagues, no la cagues. Y damos aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Sinceramente no me lo puedo creer que tenga dos objetos ya. Y esta Mona Lisa es un poco falsa, ¿no? Un poco... Creo que por aquí arriba también puedo abrir otra cosa. Ya no me acuerdo el qué. Era esto de aquí. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Corre, 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 corre. ¿Y aquí qué hay? Lo de la llave azul. ¿Cómo no? Ah, ¿y con la llave azul ya puedo salir? Oh, oh, no. Me encantaba que vinieran los dos. Añade, vámonos. Aquí. Aquí la llave azul, sí. Si ahora escapo me va a decir que me falta algo. Es que no sé dónde puede estar el diamante. O esta es una falsa. Bueno, eso ya sería el colmo. Uf. Y encima este, ¿sabes lo que me faltaba? El que siempre... El que no respeta los límites. ¡No, por favor! Creo que esa cosita que me falta de vida es una vida. Vale, tengo la monalisa y tengo la moneda. No quiero morir ahora. Hola, ¿por qué, concha? Me persigues, pelotudo. Estaba en tu cárcel. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a tocar esto otra vez. Oye, ¿esto de aquí? ¿Este botón de aquí para qué es? ¿Qué es esto de aquí? A mí esto no funciona. Es que, de verdad que... Oh, me da mucha rabia. No me fastidies que necesito lo de la cogwheel para poder mover eso. Tal vez es para hacer esto. Sí, es para poder mover eso. No me fastidies que necesito la cogwheel. ¿Esto no se parece mucho a la iron cog que tenía antes? ¿No será esto también lo de la cogwheel? O sea, no será la misma cosa, ¿no? Voy a ver, a ver. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Vale, pues ya tengo la Monalisa, la llave amarilla y el martillo. Y la llave amarilla es para lo que está justo aquí. A ver. Hola. Hola. Algo se ha movido y no sé qué. Así que... ¿Algo de aquí? ¿No? What the fuck is this? Es el diamante. ¿En serio? Oh my god. Oh my god. Tengo la Monalisa y el diamante. Y ahora solo tengo que cuidadosamente romper... No se puede. Cuidadosamente romper... En fin. La caja esa y ver lo que tiene dentro. No sé. No sé qué puede tener dentro. Ahí está eso de ahí que no sé lo que es. Tampoco me importa. Ay, no, 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 no. Señor. No, por favor. No, no, no. Por favor, por favor. Señor, hago lo que sea, pero no me mates ahora. Es que no me mates ahora. No me mates ahora. Porque siempre. Es que no a la violencia. Hashtag no a la violencia. Entonces vamos a romperlo y a ver lo que... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y por dónde vienen? ¿Qué es eso? Hola, no lo puedo ver. No puedo ver lo que es. No puedo ver lo que es. Señor. Oh my god. 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 Eh, y esto. Me falta la moneda. Solo me falta la moneda y ya estoy libre. Es que no me lo puedo creer. Ya habiendo conseguido el diamante y la monarisa, me gustaría poder conseguirlo de más. Así que es que sea la verdad. Quiero ver lo que es esto. La hat wheel. La hat wheel. La hat wheel. Con la hat wheel consigo la moneda. Con la hat wheel consigo la moneda. Con la hat wheel consigo la moneda. Seré la persona más feliz. Te lo juro. Como consigas este juego no puedo más. No puedo más. Oh my god. 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 ¿Por qué no lo cojo? Tengo los tres objetos. Tengo los tres objetos. Y creo que la puerta verde está abierta. Voy directo a la puerta verde, eh. Es que ya no me importa. O sea, perseguidme lo que queráis. Voy a la puerta verde. Voy a la puerta verde. Por favor. ¿Te imaginas que no lo he abierto? Y es el... Sí, sí, sí. Toma. Toma. Melotudos del culo. No me lo puedo creer. Ya está. Nos hemos conseguido pasar el juego más difícil del mundo. Normalmente estos juegos no son nada difícil. Pero para mí se me hacen imposibles. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta la parte de comentar este emoji de aquí. Y bueno, por si no lo sabéis ya podéis ser miembros del canal. Solo tenéis que apetar al botón unirse. O al link que está en la descripción. Bueno, también podéis comprar ya de mi tienda ykerunzu.com. Que como ya he dicho mil veces va a estar siguiendo a todas las personas que compren algo. Y bueno, me voy a ir a dormir. No estoy gritando tanto porque es muy tarde ya. Entonces bueno, os veo en el próximo vídeo. Bye, bye.